Hola, buenas noches. Bueno, este triunfo fue, la verdad, muy importante para nosotros, para seguir creciendo. Bueno, espero que esto sea el principio de todos los partidos que vengan en adelante, poder ganar y sumar desde la 3. En la transmisión hablábamos y aparecía el gol de Hanson, que también tenía el arco cerrado, y vos tuviste alguna pero no quería entrar. ¿Cómo estás vos en lo personal con la falta de gol? Sabemos que para el 9 es muy importante, pero ¿cómo te sentís vos? Ah, bueno, yo la verdad que, bueno, se siente, quiero hacer goles, yo también, pero bueno, mientras el equipo saque todo esto adelante, bueno, yo me pongo feliz por mi compañero y bueno, se trata de eso. ¿Quién presente fue el partido? ¿Cómo está el vestuario luego de la victoria después de 10 partidos? No, bueno, estamos muy contentos ahí, la verdad que al fin se dio, pero bueno, como te decía, hay que seguir pensando, ya el lunes tenemos otro partido muy importante, en el cual también tenemos que sacar adelante, y bueno, ya preparándonos y mentalizándonos para el partido que viene. ¿Le dolió la salida de Gareca? ¿Cómo? ¿Dolió la salida de Gareca? Sí, 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 dolió bastante, pero bueno, la verdad que esto sigue, y bueno, hay que sacar el club adelante como sea. ¿Pudieron hablar con él? ¿Con Gareca? No, bueno, él tuvo su despedida con nosotros, y bueno, dejó en claro lo que él pretendía, y bueno, nada más que eso. Gracias, Tanque. Bueno, muchas gracias. Chao, no. Gracias.